Hola quiero mostrarles el resultado final de una adecuación de un apartamento medianero en el conjunto residencial Majestic, este apartamento se entregó totalmente en obra gris, se realizó absolutamente toda la adecuación, se realizó un cambio de mesón cocina que se entregó 1.50, esta cocina quedó con gabinete superior doble propósito, zona de nicho, todo en sistemas de relento, el cliente deseó el color del mesón Salmon, se le hizo una barra auxiliar, con gabinete, aparte de todo se le hizo una decoración gusto del cliente, tipo piedra, esto es una fachaleta tipo piedra, con iluminación independiente de la sala, si, todo en sistema PUSH, los héroes posillero en acero inoxidable, todo con sistema PUSH, tratando de optimizar absolutamente cada centímetro cuadrado que podamos aprovechar, si, zona superior en PUSH, también nos permite almacenamiento como una alacena superior horizontal, se le hizo esta excelente puerta corrediza, de la zona de ropa, instalación del calentador tipo classic 5.5 y en la parte inferior, se le hace un mueble para guardar todo el tema del asejo, puertas 100% macizas con marco dilatado, closet con maleteros independientes para evitar el tema de que se vea la zona superior y todo con sistema abogado, que permite, lógicamente, un mejor deslizamiento de cada puerta, si, instalación lógicamente del piso, adecuación de paredes, estuco, instalación de filos, adecuación total del baño, optimizando el baño e inodoro y lavamanos, mueble inferior, con cierre lento, mueble superior, optimizando espacio, doble propósito, espejo, sistema por reviso y zona de ducha, incursada de luz indirecta, hacia la zona del cielo raso actual, y paredes como tal, es un detalle bonito, que queda muy elegante en los baños. Habitación principal, lo mismo, hicimos la modificación del closet, que normalmente va en esta zona, lo trasladamos para esta zona que queda un poco más amplio, cuenta con dos cuerpos independientes, igual zona de maletero. Ok, entramos al baño principal, se hizo la adecuación total, instalación de inodoro, ahorrador, doble propósito, doble descarga, una pocetica en cristal, el mismo cajón para guardar mis elementos de aseo, y el mismo mueble superior, doble propósito, de lado a lado con tema de espejos. Y la misma metodología, lucha incrustada del techo, luz indirecta hacia la pared, y luz indirecta hacia el cielo raso. Este es el resultado final, de la adecuación de uno de los apartamentos medianeros, del conjunto residencial Majestic, en Central Park, Dos Quebranas. También se hizo el enchape del exterior, con el mismo piso. Ese es el resultado final. Gracias. 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 Gracias.